Señor, señora presidenta, señor ministro, nosotros formamos parte de los gobiernos en algunos sitios de España, Andalucía, ¿no? Y hemos formado parte de gobiernos en Cataluña, pero el poder fiscal, el poder coercitivo de los impuestos, la capacidad normativa para poner impuestos, para que no se hubiera producido esa desfiscalización de la hacienda pública, no la tienen las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas simplemente reciben la parte del Estado, la parte de los impuestos, y ellos no tienen capacidad normativa. Por tanto, si ustedes desde aquí le aplican política de ajustes tan injusta como aplicar el 0,7%, no tienen más remedio que aplicarla y hacer política de recortes, pero porque no tienen capacidad normativa para poderlo hacer. La segunda cuestión, señor ministro, es sobre gobiernos municipales. Yo le garantizo que la gente de nuestro grupo, al menos intentamos, que tenga la austeridad por principio en los municipios, cosa que no puede decir, por ejemplo, un miembro de su gobierno, que ha gobernado un ayuntamiento, el de Madrid, con el 23% de deuda de todos los ayuntamientos de España. Vaya ejemplo el ministro de Justicia, señor ministro Montoro. Me imagino que se lo ha recordado usted. Es cierto que hay que financiar financiar a los bancos, que los bancos tienen que dar financiación, pero ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en el gobierno? Hay que intentar primero acabar con la dependencia que tenemos exterior del déficit. Y esa no se resuelve con recortes. Esa se resuelve con la lucha contra el fraude de la economía sumergida y con una reforma fiscal progresiva, como le he dicho anteriormente. Y de esa manera, acabando con la dependencia económica, acabamos con la dependencia política y tenemos más independencia para hacer planteamientos a Europa, incluso de renegociar la deuda y los intereses que consideramos ilegítimos en esa auditoría que estamos pidiendo desde nuestro grupo político. Quiero decirle que los bancos sí dominan este país. ¿Cómo no van a dominar este país? En 2008 la agencia tributaria les pidió que le dieran los titulares de las cuentas que movían más de 3 millones de euros a determinadas instituciones, al BBCH, al Banco de Santander, al Bilbao Vizcaya, al BANIF. Ya han estado cuatro años pleiteando en los tribunales por eso del secreto bancario y ahora la Audiencia Nacional ha dicho que los tiene que dar y todavía pueden recurrir al Tribunal Supremo. Pero como la agencia tributaria quería contrastar los datos de 2006 y 2007, ya han prescrito. No me diga usted que no manda la banca en este país a efectos de proteger los que son las cuentas, como ahora se quieren proteger en Suiza, repito, previo pago módico que usted no me ha contestado, de si ese acuerdo se está negociando en este momento con el Gobierno. Contésteme ahora después. Señor ministro, los bancos mandan no solamente en España sino en la Unión Europea. ¿Por qué el Banco Central Europeo no le da dinero y compra deuda directamente a los países y sí le da dinero barato a los bancos para que los bancos especulen y negocien con la deuda soberana? No es eso mandar los bancos en el Banco Central Europeo, en nuestro propio banco. Mandan allí y mandan aquí. Y usted lo sabe, señor ministro. Mandan y tienen poder. Luchar contra el fraude se consigue de muchas maneras y una de ellas es, por ejemplo, no extraditando, no extraditando, señor ministro, a ese ciudadano que descubrió 130.000 cuentas y que se quiere extraditar en este país porque ha cometido el grave delito de sacar datos que afectan a la gente que está defraudando recursos a las haciendas públicas de sus países. Bueno, tengamos un poco de rigor y protejamos a quienes de verdad quieren luchar contra el fraude. Y no nos carguemos, por ejemplo, a titulares, a inspectores, en el caso de la ONIF, que habían investigado el caso NOS y que habían investigado el caso de la GURTE. No los cambiemos de sitio porque eran unos buenos inspectores que estaban inspeccionando y defendiendo el interés público de este país. Eso es proteger a este país. Concluyo, señor ministro, reiterándole de nuevo lo mismo. Las huelgas generales formalmente las convocan los sindicatos. Objetivamente las están convocando las políticas en este momento concreto de la historia de su gobierno, con la reforma laboral y con estos presupuestos de ajuste y de recorte y que va a hacer sufrir tanto a tanta gente. Muchas gracias.